El 24-7 no se veía hace un tiempito atrás en ninguna parte de Sudamérica y Latinoamérica también, solamente en los Estados Unidos, o sea, pues en el país del Tio San hasta que los productores de la casa de los arrapastrosos se dieron cuenta que cometieron el error de su vida ellos pensaron que se iban a llenar de plata, de dinero y todo lo demás y creo yo que no escogieron bien a las personas que iban a integrar la casa por no haber querido, digo, invertir un poco más de dinero, la casa está de cabeza que realmente no saben qué hacer, sería bueno averiguarlo, porque la verdad de esa casa realmente deja mucho que desear Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más a raíz de un pleito de una bronca, de una bronca donde vimos prácticamente a Samirra derramar lágrimas de sangre mientras que el Rey Gruperro estaba prácticamente tratando de defenderse de una u otra manera y yo me pregunto desde acá, ¿ustedes vieron toda esa pelea completa? No, yo no la vi completa, yo la vi a medias y esperé hasta el día de ayer que aparezca para poder comentarla Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a este canal a suscribirse accionando la campanita Aquella pelea que supuestamente existió, que supuestamente no, que existió entre Samirra y el Grey Gruperro ayer recién nosotros la podemos ver completa y sacar nuestras propias conjeturas El Rey Gruperro es un hombre que tiene 35 años y es un hombre ya formado, maduro, grande que sabe qué cosa es lo bueno y lo malo Pero nosotros hemos visto personas que lo comienzan a excusar En el caso de Lee Mujica, por ejemplo, ella lo excusa porque lo usa Y porque cree que él es como que su salvación de una u otra forma para crear contenido y su salvación siempre y cuando sea el líder de la casa Pero no solamente eso, también nosotros hemos visto de una u otra manera a Pati Navidad de excusarlo No sé si es por estrategia, yo creo que sí Está esperando que los extraterrestres se lo puedan llevar al planeta Melmac Al planeta Melmac También quiero decirle al público que su comentario lo pueden dejar dentro de la caja No solamente eso, mi público, un like siempre ayuda dentro del programa Y cualquier donativo que quieran hacer, lo pueden hacer por medio de mi Paypal que se encuentra dentro de los mensajes que ustedes mismos describen Vamos a empezar el programa y vamos a comenzar a sacar un poquito y profundizar sobre esta pelea que vimos nosotros el día de ayer entre el Grey Gruperro y también Samirra Debe ser muy difícil estar en un lugar donde te pelees con alguien y de repente la gente ya no te quiera hablar Debe ser un poco incómodo Pero pienso yo que uno tiene que saber manejar esa situación Si alguien no te habla por algún motivo, razón o circunstancia a raíz de que tú no le gustas o lo que sea Ya pues, ¿qué vamos a hacer? Te metiste a la casa sabiendo qué cosa es lo que podría pasar y sobre eso tienes que comenzar a asimilarlo y tomar el toro por las astas con la madurez necesaria para poder manejar la situación El día de ayer por fin pudimos ver la pelea completa entre nuestro amigo que queremos mucho en este canal el Grey Gruperro y la bendita Samirra ya que como ustedes saben muy bien el 24-7 siempre está siendo cortado gracias a que todos los de la casa de los famosos son un pan de Dios y se golpean el pecho y quieren compartir los 200 mil dólares entre todos entonces nadie se quiere vender como lo dijimos en el otro programa como realmente son están tratando de cuidar su imagen y hay algunos que ya deberían ser nominados y que deberían prácticamente dejar la casa Se encontraron todos en el comedor y el Grey Gruperro dio su discurso de paz de amor, de benignidad y pues trató de volverlos a todos cristianos evangélicos en la mesa ya sabemos que la gente lo quiere volver así como que lo quiere transformar no de pies a cabeza lo quiere transformar entonces a él él se sentó a la mesa y en vez de hacer un mea culpa en vez de decir bueno si estoy equivocado con esto con lo otro estoy haciendo las cosas mal que también lo dijo pero seguir con ese discurso no, él lo cambió y en algún momento dentro de lo que nosotros estuvimos viendo vimos que en algún momento él se hizo la víctima y al hacerte la víctima obviamente eso no termina siendo tolerado por la persona que al final terminó siendo la víctima que termina siendo Samirra es por eso que ella levantó la mano y dijo yo hablo en este momento y digo lo que tengo que decir y lo comenzó a encarar pero el Grey Grupero a raíz de eso comenzó a retroceder la otra se pudo haber parado lo pudo haber seguido le pudo haber seguido diciendo de cosas pero no ella quiso ser una Lady cuando sabemos que realmente la vida real no lo es pero siempre el Grey Grupero y yo no sé si ustedes se han dado cuenta cada vez que ha tenido que ser encarado toma el acto el acto más facilista ¿cuál es el acto más facilista? el acto de retirarse en pocas palabras se hace la víctima siempre tira la mano esconde obviamente tira la piedra y esconde la mano y él escoge a sus enemigos nosotros vimos la vez pasada como se peleó con Raúl todo lo que le dijo lo enfrentó lo confrontó Raúl en dos o tres palabras así como que se defendía y lo siguió diciendo de cosas pero cuando él encuentra el toro que realmente debe torear no lo torea no lo torea y muchas veces este tipo de personas como en el caso del Rey Grupero para comenzar a neutralizarte y para que tú no le digas nada comienzan a difamar comienzan a decir cosas de ti que tú eres así que tú eres así pero no tienen ningún tipo de prueba es como una especie de estrategia para minimizarte minimizarte ante los demás y de esa manera ganan terreno contigo pero cuando encuentra un toro de verdad y se lo dijo la vez pasada a Juan Rivera cuando Juan Rivera a raíz de la pelea que tuvo con Raúl le dijo no te metas conmigo y tampoco a mí me hables así porque si no me vas a encontrar y el Rey Gruperro dijo prácticamente que él escogía a sus enemigos y que con él no se metería porque sabía que se encontraría con la horma de su zapato acaso me pregunto ¿eso no es una cobardía? por supuesto que si es una cobardía pero dentro de los errores del Grey Rey Gruperro yo creo que el Rey Gruperro es un mal necesario si es aquel venenoso que se va de un lado para el otro y dice y hace cosas y me imagino que el público lo debe de detestar pero que pasaría si nosotros sacáramos al Rey Gruperro de la casa esa casa sería el demonio ustedes que están allí estuvieran aburridas dirían acá no pasa nada ¿qué demonios hago aquí? y lo más seguro es que la casa a raíz de su fracaso porque necesitan personas que le pongan pimienta a esa casa ajos y pimientas y no hay ustedes nunca más volverían a ver la casa de los zarrapastrosos porque a raíz de eso lo más probable es que ya no hagan una cuarta temporada pero algunos dirán pero no Rodolfo nos queda el hotel de los famosos esperemos que los ejecutivos los productores lo que están haciendo el hotel de los famosos esté viendo lo que está sucediendo para que ellos no repitan los errores de Telemundo y de la casa de los famosos entonces dentro de la casa es un mal necesario el Rey Grupero por eso le digo a mi público si en caso A o por B sale nominado voten para que se quede porque así nos va a dar contenido si el contenido así nomás como está está Kusikusá Kusikusá y nosotros tenemos que estar buscando como una aguja dentro de un pajar para tratar de ofrecerse al público cosas que realmente terminen siendo entretenidas que yo creo que lo he dicho y lo vuelvo a repetir en mi programa es más entretenido que en la casa de los famosos ¿Qué cosa es lo que tuvo que haber hecho el Rey Grupero él debió haber debió haber hablado claro el Rey Grupero se pasó diciendo nosotros lo hemos visto de acuerdo a las imágenes que él tiene un video de esa mirra pero un video haciendo qué pero si él amenaza con un video es algo malo dijo que no era un tema de prostitución ni esas cosas era un video X un video que bailando eróticamente mostrando el poto pero si nosotros lo hemos visto ya no es necesario que lo muestre queridos si es eso porque nosotros hemos visto cómo le muestra el poto a Pepe y Arturo Carmona sabiendo ella que tienen su enamorado o tienen su enamorada dentro de la casa porque Dania todavía está y la otra ya se largó entonces pues no le hemos visto haciendo eso eso no es una novedad mi querido Rey Grupero ahora la parte más grave que Rey Grupero le dice a todo el público que él contaría a qué cosa es lo que se dedica la Samir y nosotros nos preguntamos a qué se dedica a la prostitución clandestina oh my god tienen pregunto no pregunto no tienen una prostituta adentro porque si Rey Grupero lo está diciendo es porque tiene algún tipo de prueba y dijo que el video lo podía sacar a la luz si lo seguían jorobando la paciencia y estamos esperando sentados que saque el bendito video a qué cosa es lo que se dedica Samir bueno a la televisión está en la casa de los famosos si a ti te comienzan a confrontar y tú sabes que lo que dices es verdad y tienes pruebas entonces pues confrontas entonces pues dices sí si la otra te dice te dice a ti acá estoy pues dímelo yo digo sí yo tengo pruebas en contra tuya de muchas cosas quiere que te denumere y le comienzas denumorar las cosas que supuestamente tú tienes pero si lo dijiste de maldad solamente para hacerle daño a una persona y supuestamente dentro de la historia en el en el discurso que él estaba dando dentro de la mesa y no es verdad él lo que tenía que haber hecho es comenzar a pedir disculpas por haber dicho cosas que no son ciertas y que posiblemente podrían ser parte de una demanda porque yo creo que fácil si él dijo lo que dijo y no tiene pruebas ella lo puede demandar entonces si el rey gru perro realmente hubiera hecho esto él hubiera quedado bien ante el público y hubiera mostrado realmente el público que supuestamente el cambio que dice que quiere tener era realmente verdadero pero nosotros no vimos eso en él vimos que sigue siendo exactamente lo mismo de lo mismo mientras tanto Samirra preocupada por su imagen que puede ser devaluada ante la sociedad a raíz de los comentarios del rey gru perro según ella pues se fue a llorar estuvo llorando con pati navidad ella está preocupada por lo que el rey gru perro ha dicho pero yo digo una cosa aquí en el programa ¿cuántos de ustedes comenzaron a creer las lágrimas de Samirra? yo particularmente no le creo nada cuando una persona realmente está preocupada por su imagen pública entonces no se pasa diciéndole a la cámara que ella es una zorra sorprendente no se pasa diciéndole que su madre prácticamente la prostituyó por un por una revisión técnica hasta ante un hombre porque ella lo contó dentro de la casa y ustedes lo saben muy bien porque yo lo he dicho que ella se fue con el carro de su madre la carcocha me imagino yo porque no tenía para pagar una revisión técnica y le dijo a la ICA que se abriera el escote y que mostrara prácticamente los pechereques para que pase la revisión técnica y no le pongan peros entonces eso es algo que te enorgullezca y que tú le reclames a otra persona que daña tu imagen pública y pregunto ¿no? ella no se está dañando su imagen pública al decir que se vende por una revisión técnica y al decir que es una zorra sorprendente según la volvió su madre me pregunto porque si tú te vas a arañar con respecto de que ay no mi mag y te puedes a llorar como María Magdalena en el tiempo antes de haberte arrepentido entonces no me vengas a jorobar la paciencia eso yo lo hubiera creído si hubiera sido Madison si Madison él le hubiera dicho estas cosas a Madison y que si Madison se pone a llorar y si Madison hubiera usado las palabras de Samirra sería realmente creíble pero es creíble la boca de ella particularmente pienso que no porque ella ha demostrado como lo ha dicho sola sin necesidad que nadie le ponga una palabra en la boca que es una zorra sorprendente una mujer que piensa quitarle el novio a otra que es digo yo ¿no? o sea los valores morales están desde el punto de vista de ay yo soy una mujer integradecente y a mi honor y que el honor no lo embarra ella con lo que cuenta con respecto al tema de su madre que de diferencia es que el rey grupero sepa lo que supuestamente ella comenta si ella misma se está embarrando que imagen pública y de que estamos hablando ella es una artista es una desconocida a ella la conoce su barrio y alguien me imagino que en la televisora la conoce un par de gatos pero de Pekin mala conoce la tipa esta si viniera de Madison todo lo que dijo yo diría saldría a atacar fuertemente al rey grupero con esto no lo estoy defendiendo creo que está totalmente equivocado y que las cosas que tenía que haber dicho debió haberlas dicho tuvo que haber pedido disculpas y todo lo demás pero ella misma se expone ella misma se vende de una mala forma y de una mala manera el rey grupero para terminar para terminar para terminar de victimizarse dio a entender que la armonía que supuestamente tenía que haber en esa mesa para hacerse víctima la malogró y la terminó destruyendo Samirra y lo dijo ahí entre todo el público que estaba ahí dentro de esa en ese momento y todo el público que estaba mirando obviamente la gala del día de ayer quien provocó toda esta situación al final terminó siendo él pero yo le pregunto al público una vez más ¿alguien creyó en la lágrima de Samirra? así como el rey grupero se victimizó ante la mesa diciendo que ella era la manzana de la discordia y que estaba generando un problema en la mesa de la misma manera digo yo ella lloró para hacerse víctima ante el público que la ve y de víctima no tiene nada no que es muy fuerte no que es muy valiente no que iba a poner la casa de cabeza ay Dios mío que doble moral su imagen está siendo manchada por el rey grupero según ella pero abre la boca y cuenta sus cosas sus anécdotas sus porquerías como su madre se levantó a uno y otro marido como ella fue la que le apañaba sus cosas y le conseguía maridos por internet etc etc de qué imagen estamos hablando si esta mujer no es referente de nada y tampoco es ejemplo de nadie amén